Buenas noches amigos y amigas televidentes, bienvenidos todos a la edición eselar de Acción 10. Les saludamos con muchísimo gusto Richly Montenegro, Maribel Montenegro y Daniela Obando Estrella. Muchachas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches Daniela, Richly y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Richly, da inicio. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, anunció la convocatoria para la escogencia de nuevos magistrados en el Consejo Supremo Electoral. Michelle Polanco Alvarado con el reporte completo. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, convocó la presentación de candidatos a magistrados por el Consejo Supremo Electoral. Previo, se aprobó en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional la resolución número 1-2021 sobre la convocatoria de candidatos y candidatas a ocupar cargos de magistrados y magistradas para el Consejo Supremo Electoral. Convocar al presidente de la República y a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para que presenten propuestas para la elección de magistrados o magistradas propietarios y magistrados o magistradas suplentes del Consejo Supremo Electoral. Segundo, las propuestas de los candidatos y candidatas deberán ser presentadas con los documentos necesarios para el ejercicio del cargo respectivo. A la directora general de asuntos legislativo como secretaria de la Comisión Especial de Carácter Constitucional para asuntos electorales dentro del plazo de 15 días a partir de la publicación de la presente resolución de convocatoria en la Gaceta Diario Oficial. La aprobación de la resolución se estaría realizando el próximo lunes 12 de abril en una sesión de la Asamblea Nacional que es la resolución de convocatoria. Este año y con el objetivo de fortalecer la democracia, la autodeterminación y la concertación nacional es necesario crear e integrar una comisión especial de carácter constitucional para revisar, estudiar, informar y dictaminar los aspectos electorales en nuestra nación, crear una comisión especial de carácter constitucional para la revisión, estudio, consulta, informe y dictamen de los aspectos electorales. Segundo, integrar la comisión con los siguientes diputados y diputadas. La secretaria de la comisión estará a cargo de la directora general de asuntos legislativos, doctora Añuska. Fabián Avea Gómez. Porras agregó que posteriormente la comisión para asuntos electorales rendirá su informe para que el plenario pase a votación y elija los 10 magistrados, 7 propietarios y 3 suplentes del Consejo Supremo Electoral. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Partido Liberal Constitucionalista informó que dará inicio a la selección de su representante posterior a la convocatoria efectuada por la Asamblea Nacional para la elección de magistrados. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista María Esther Ordóñez. Tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sobre la convocatoria para la elección de los magistrados al Consejo Supremo Electoral, el Partido Liberal Constitucionalista dice que dará inicio a la selección de su representación. Agregaron que dicho anuncio los sorprendió, pero que ejercerán sus deberes y derechos como primera fuerza política de oposición. Tomando en cuenta las diferentes acciones y manifestaciones de voluntad pública que han hecho las diferentes organizaciones de la sociedad civil, movimientos, asociaciones y que incluso han presentado propuestas de candidaturas presidenciales, listas de diputados y candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral, evidenciando de esa manera la voluntad plena de participar en el proceso electoral que se llevará a cabo el 7 de noviembre próximo en Nicaragua. El PLC, en consecuencia, también ejercerá los derechos y deberes que como partido político le otorguen el marco de lo estipulado en la Constitución Política y el ordenamiento jurídico nacional, asumiendo así su rol de primera fuerza política de oposición. Fuimos sorprendidos por esta noticia, pero estamos listos a iniciar este proceso de manera seria y comprometida, tomando en cuenta siempre a las personas que estuvieron en este partido dando la cara en esta lucha por la regeneración y la transformación de este nuevo PLC. De momento, el PLC asegura que no tiene propuestas de candidatos a magistrados, pero agrega que el pueblo de Nicaragua puede confiar en ese partido y que ellos demostrarán que están al servicio del pueblo. Nosotros todavía, como esto fue anunciado el día de hoy, nosotros vamos a iniciar el proceso interno para la selección de estas candidaturas. La doctora Rosa Argentina Navarra es la presidenta de la bancada del PLC y efectivamente ya forma parte de la comisión constitucional que en materia electoral fue convocada este día para tal efectuación. Este nuevo PLC está al servicio del pueblo nicaragüense. Que no le quede duda, hay un nuevo PLC comprometido con el pueblo de Nicaragua. Según dijo Jorge Ocampo, miembro de la Comisión Política del PLC, para ese partido lo primero es Nicaragua y que tienen 15 días para realizar la selección de los candidatos por parte de esa organización. María Esther Ordóñez, Acción 10. El Partido Conservador aduce estar preparado para presentar su propuesta para la selección de magistrados, mientras los grupos opositores piden se integren a ese debate a las organizaciones de la sociedad civil. Más detalles con Valesca Rivera. Ante el anuncio de diputados en la Asamblea Nacional sobre el inicio de la convocatoria para la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral y las reformas electorales, Alfredo César del Partido Conservador destaca que ya tienen una propuesta, la que presentarán el próximo martes. En paralelo, al mismo tiempo, un proceso que es las nominaciones para nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral. Eso toma 15 días, está regulado en la Constitución. Y los únicos que pueden proponer son el presidente de la República y los diputados. Y el día martes la diputada del Partido Conservador va a hacer público ya la carta de presentación, con el nombre, con su currículum, con todas sus virtudes. Etcétera, etcétera. Pero es una gran persona que tiene todas las características de honestidad, de probidad, de capacidad y de preparación para este cargo. Y además es joven. Sin embargo, señala que el proceso que escogieron no da apertura al debate. Que es pasar de una vez a una comisión constitucional en la Asamblea, implica que va a haber muy poca discusión y muy poca consulta. La propia comisión constitucional decide a quién invitar a las comparecencias. Pero normalmente son comparecencias cortas y hay muy poca capacidad de negociación y muy poca capacidad de discusión. Ahí vamos a comparecer de nuevo los partidos que tenemos diputados. Yo asumo que también el resto de partidos que son legales y que no tienen diputados y podría incluso la comisión decidir invitar a algunas organizaciones civiles para poder tener alguna retroalimentación de organizaciones de carácter de la sociedad civil. Sectores de la oposición exigen que se consulte a organismos de la sociedad civil en estos procesos y que no quede solo en manos de los partidos políticos. Desde la Unidad Nacional Azul y Blanco demandamos que ese proceso de elección de magistrados al Consejo Supremo Electoral sea como mandata la constitución política y la ley electoral en consulta vinculante con los organismos de la sociedad civil para que puedan discutir en el seno del Parlamento Nacional quiénes son los hombres y mujeres con la capacidad y aptitud para adoptar los cargos de magistrados en el Consejo Supremo Electoral y que respeten la voluntad popular de las y los nicaragüenses. Aspirantes a la presidencia también han reaccionado ante este anuncio y coinciden en que deben unirse para presentar una propuesta firme. Claro, sería ideal que se dieran reformas, que pudiéramos tener la opción de votar en diferentes partidos y en diferentes casillas, pero el régimen nos ha venido secuestrando. Y en este momento lo que tenemos es dos alternativas que la oposición nos ha declarado como legítimas, que tanto son las de la coalición como las del partido Seporel. O el otro camino, que es probablemente el que va a escoger la dictadura, llevar a reformas electorales cosméticas, que solo traten de llamar la atención y hacer ver de que efectivamente se está reformando el sistema electoral. Independientemente de qué camino tomen esta reforma, tenemos que estar vigilantes y observando cada paso legislativo que quieren hacer con estas reformas electorales, que tienen que ser consensuadas con el pueblo nicaragüense, tienen que ser discutidas para que realmente reflejen las aspiraciones democráticas de la inmensa mayoría del pueblo nicaragua. El proceso inicia este 12 de abril y se espera que en mayo se esté convocando a las elecciones presidenciales. Con Cámara de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Miembro del Grupo Pro Reformas Electorales considera que la convocatoria para magistrados es la antesala a reformas electorales y que esta representa una oportunidad para los sectores de oposición. Opositores deben unirse y proponer candidatos idóneos para cambiar a los árbitros electorales, que consideran Gabriel Álvarez y Yader Loza, miembros del Grupo Pro Reformas Electorales. Nosotros esperamos que la comisión especial que se va a crear cumpla con ese requisito y tome en cuenta no solamente a candidatos que van a proponer los partidos políticos y que va a proponer el presidente de la república, sino también que tome en cuenta candidatos que puedan provenir de la sociedad civil, del sector académico. Yo creo que sí es posible que, a pesar de que no lo han hecho todos estos años, en otros temas y en estos últimos meses, en temas electorales, yo creo que sí hay condiciones para poder llegar a estos acuerdos unitarios. Son fundamentales, son básicos. Si los líderes de la oposición no logran ponerse de acuerdo en un contenido común, no, de los subrayados, de reformas electorales, y plantarse a exigir su aprobación a los señores Ortega y Murillo, y si no se ponen de acuerdo en un perfil que dote de características de independencia y parcialidad del Consejo Supremo Electoral, estarán enviando un verdadero mensaje muy pesado, muy negativo. Álvarez además considera que los bloques opositores Alianza Ciudadana y Coalición Nacional deberán dialogar con los partidos que tienen representación dentro de la Asamblea Nacional. Lo cierto es que no podrán hacer mayor cosa si no es en acuerdo y con los canales de comunicación, pues de negociación, incluso con los partidos asamblearios. Pero incluso estos dos sectores de la oposición no podrán hacer nada si al final no se cuenta con la voluntad política de los señores Ortega y Murillo. La verdad es que nadie está en capacidad de aprobar ni nuevos magistrados para el Consejo Supremo Electoral, ni reformas a la ley electoral, porque ambas cosas requieren el 60% de los votos de los diputados, o de los votos de los diputados de como mínimo el 60%. Ambos especialistas coinciden en que esta convocatoria es la antesala a las reformas electorales que tanto la comunidad internacional y opositores nacionales han venido exigiendo al gobierno. Los diputados deben garantizar además que los escogidos sean personas que no respondan a intereses político-partidarios. Hay una demanda popular, hay una exigencia que quiere magistrados honestos, imparciales, transparentes, que respondan a criterios de probidad y de idoneidad y que únicamente le respondan a la constitución política de la República. Más nada, es decir, y no magistrados que estén vinculados o parcializados a un partido específico. La resolución de convocatoria será aprobada el próximo 12 de abril en la Asamblea Nacional. Una vez publicada en la Gaceta, se contará con 15 días para presentar una propuesta ante la Comisión Especial que será conformada y está por verse si la oposición ya tiene preparada la lista de candidatos a ocupar estos cargos públicos. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. El aspirante a la presidencia, Cristiana Chamorro, asegura estar lista para escuchar la propuesta de CxL y además expresó que espera la unidad de todos los sectores de oposición de cara a las reformas electorales. En los detalles, con Valesca Rivera. Ese martes, Cristiana Chamorro, aspirante a la presidencia, llegará a la sede de Ciudadanos por la Libertad. Así lo anunció tras dar a conocer que aún no se inscribirá en ese partido, pero escuchará antes las propuestas que tienen desde su casilla. Mi aspiración sería que todos nos unamos y que tengamos una sola casilla. Dado que no se ha dado esa situación, pero no pierdo las esperanzas, y te voy a explicar por qué no las pierdo, pero dado que no se ha dado esa situación, sí voy a visitar las casillas el próximo martes a las 10 de la mañana. Hice cita para visitar la casilla de CxL y conocer en detalle los mecanismos que ellos anunciaron al público. Porque yo sobre esos mecanismos tengo varias preguntas que se las voy a hacer a ellos para saber hasta dónde un candidato independiente puede, desde esa casilla, participar y seguir trabajando por la unidad. En relación al llamado del Partido Conservador, indicó que aún no tiene clara la legitimidad de esa organización política en este momento. Chamorro destacó que una de las cosas importantes en estos momentos es que el gobierno levante el estado de sitio que existe en el país. Lo más importante de todo es que nos quiten el estado de sitio. Unas elecciones bajo estado de sitio son imposibles de realizarse. Estado de sitio es represión, Estado de sitio es que no podemos levantar una bandera. Nacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Los detalles en el siguiente reporte. En la Secretaría General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, fue presentado un arbitraje contra Nicaragua por la compañía estadounidense de tiendas de café Riverside Coffee, quien invoca el Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana-América Central de RCAFTA. A través de un comunicado, CIADI indica que los demandantes cuentan con una firma de abogados canadienses y la demanda va dirigida al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua. Señalan que la compañía estadounidense denuncia supuestos obstáculos e impedimentos estatales para cumplir en tiempo y forma las inversiones que la empresa cafetalera había registrado en el país desde el año 2016. La demanda es por la suma de 590 millones de dólares, alegando que grupos de parapolicías armados destruyeron su inversión en una plantación de aguacate y señalan al gobierno de no haber actuado oportunamente y desalojado a los invasores de la propiedad. De momento, se desconoce si el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua ha respondido a dicha demanda. María Esther Ordóñez, Acción 10. Jueza ratifica la condena de 200 días multas para el periodista David Quintana, director de Boletín Ecológico. Los detalles con José Abraham Sánchez. Si no paga los 200 días multa en tiempo y forma, el aguerrido director de Boletín Ecológico, César David Quintana, podría ir a parar a la cárcel por orden de la jueza capitalina Fátima Rosales, quien ratificó la condena por supuesta calumnia. Era esperarse, porque el gobierno no tiene tregua contra el periodismo que le incomoda, que es la prensa independiente. Y esto es obviamente un fallo contra la prensa independiente, un fallo contra los periodistas que no trabajan con un guión, es un fallo contra los periodistas que han dejado el sudor, la piel en las calles para documentar al mundo de que aquí en Nicaragua los derechos humanos son violentados por Daniel Ortega Saavedra. Como puedes observar, fueron nueve meses duros que batallé, por más que se argumentó toda la verdad, por más que se documentó, por más que se dijo que estoy haciendo mi trabajo, que es mi derecho de informar los jueces, y digo los jueces porque son los jueces, la de apelación y el juez que me juzgó. Y los dos no vieron por ningún lado justicia de la que nosotros teníamos antes, antes que llegara este régimen. Quintana, desafiando al sistema de turno, asegura que ningún método represivo le da frío ni calor. David Quintana no tiene miedo. ¿Cómo va a tener miedo David Quintana si el miedoso está aquí cerca por el Carmen? Es un miedoso. Daniel Ortega puede ser tan cobarde y miedoso junto con su periodista, que toditos andan guardaespaldas, toditos andan con AK-47, toditos andan armados, y toditos todavía tienen la protección del ejército, de los paramilitares y de las turbas. Y David Quintana anda solo en la calle. David Quintana anda como los periodistas de Canal 10 o los restos periodistas independientes, andan en la calle solamente en el nombre de Dios. Así que aquí no hay miedo, aquí nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Y en el nombre de Dios, como Dios tiene la hora, el día y el momento exacto, Él va a hacer justicia. ¿Y nada es eterno? Nada es eterno. Yo pienso de que hace años el propio señor Daniel Ortega Saber estuvo preso siete años, y él estaba consciente de que no iba a estar todo el tiempo ahí. Hace años hemos sufrido persecución, golpes, robos de equipo, descapitalización, y psicológicamente también con nuestra familia. Entonces, pero no lo va a lograr, porque sabemos que nosotros estamos del lado de la verdad. La palabra de Dios es exacta. Si estás del lado de la verdad, estás bien. Y si estás del lado del diablo, estás allá en el Carmen. Producto a la represión a medios independientes, más de 40 periodistas se encuentran en el exilio. Con Cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Persiste escasez de materia prima en la industria del plástico. La medida podría abonar al encarecimiento de algunos productos que requieren empaque plástico. Jimmy Romero con el reporte completo. José Arrieta, presidente de la Cámara Gremial del Plástico, confirmó que la industria sigue enfrentando una severa escasez de resina para la elaboración de productos plásticos. Tal es el caso de las bolsas, saco, macén, mesas, sillas, pajías, botellas, cestas y platos plásticos. La falta de materia prima y alta demanda de este producto a nivel global encareció un 100% su valor. Es decir, esta semana el sector compró a 2.100 dólares el kilo de resina. Como industria del plástico nos hemos visto seriamente afectados a partir de octubre con alzas continuas. En octubre, por ejemplo, la resina lineal, que es una de las resinas de mayor uso, costaba, por decir algo, 950 dólares. Hoy anda costando 2.100 dólares la tonelada métrica. Entonces esto nos ha afectado seriamente a la industria nacional, que lógicamente esto en alguna medida también afecta a la industria nacional, porque ellos son usuarios de los empaques plásticos. Ahora el temor de la industria es que a falta de abastecimiento de resina se ocasiona incumplimiento de entregas de pedidos plásticos en sectores como alimento, bebida, abarrote, entre otros. En el peor de los casos, las empresas podrían enfrentar un retraso en los procesos de empaquetamiento. Dada la escasez, hemos tenido que ir ajustando las resinas que se consiguen a producciones, digamos, graduales, producciones que vayan no a paralizar, pero sí, por lo menos, a bajarle un poco las entregas. Las entregas se han visto un poco retrasadas, pero vamos cumpliendo, ¿verdad? Vamos cumpliendo poco a poco. Igual, como también la industria nacional trae de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, también la gente de Centroamérica ha tenido sus afectaciones y también ha tenido las entregas un poco más retrasadas. La falta de materia prima para la industria plástica se agudizó en diciembre del año pasado, pero el alza escalonada empezó a verse desde el mes de octubre. Jimmy Romero, Acción 10. En otros temas, habitantes del barrio Manolo Morales encuentran un feto de al menos tres meses de gestación. El cuerpecito fue hallado al interior de un manjol detalles de este desnaturalizado hecho con Válezca Rivera. Dentro de un alcantarillado del barrio Manolo Morales, que está cercano a Villa Flor Sur, fue encontrado un feto de aproximadamente tres meses de gestación. Los pobladores dieron con la desgarradora escena cuando se disponían a colocar tablas de un manjol cuya tapa fue robada. Piden a las autoridades investigar el caso para evitar que hechos como estos se naturalicen. Yo creo que son situaciones que deben de darse el cuido de la mujer y el cuido del hombre, porque si están haciendo alguna cosa indebida, entonces eviten que hayan estas muertes de esos niños, que pueda ser un futuro, un futuro presidente, un futuro pastor evangélico, un futuro cristiano que a nuestra comunidad pueda servirle. Yo creo que debe haber más conciencia en la mujer y al varón. Me dijeron que ya venía la policía para cualquier investigación, entonces lo logramos sacar y ponerlo ahí mejor. En virtud de que se le vea la corriente, que sea. ¿Qué piensan ustedes de hechos como estos? Bastante lamentable, porque verdaderamente que madres desnaturalizadas que hacen ese tipo de cosas y que si... Yo digo que tal vez alguna vaga debe ser, porque una madre madre no va a hacer eso jamás. Son muchachas que tal vez andan en la droga, en eso y les vale hacer ese tipo de cosas, pero deberían tal vez dar con el paradero. Ella debe ser por aquí cerca, debe ser, porque viene de ese lado, venía de ese lado el niño. Agentes de la policía se presentaron al lugar. Este año se han reportado al menos cinco casos similares. En uno de estos, la bebé estaba con vida y fue dejada dentro de una letrina. Con imágenes de Jorge Ross para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Al regresar de esta pausa comercial, epidemiólogo Leonel Arguello señala que en Nicaragua se debe vacunar en el menor tiempo posible. La edad tendrá su primer amigo, compartirá abrazos, también algo de tierra y mucho más, porque las amizades fuertes necesitan niños fuertes. Protege su pancita con Nido 1 Más, donde están el 80% de sus defensas, con probióticos, prebióticos. Para su desarrollo, Nido 1 Más, tu amor, su futuro. De Nestlé. Llegó la mega promo, protégelos y gana con Nido. Gana vales de supermercado, productos Nido y recargas de celular. Compra tu Nido, registra tu compra por WhatsApp, participa y gana. No me pude deshacer de las manchas en mis axilas. Probé básicamente la farmacia completa. Y carbonato con limón. Sábila. Yogurt. Gloriantes. Top Thermo Aclarant, el único con caléndula y un cuarto de crema humectante. Reducción de manchas en las axilas comprobada. Llená tu carrito a precio Palí. Papel higiénico Rosal 3 por 80 Córdobas. Van Monarca 53 Córdobas. Palí Maxi Palí. En Diagnóstico Especializado Betel, contamos con la tecnología más innovadora en equipos para el diagnóstico médico. Nuestra resonancia magnética posee un mayor espacio para el paciente, reduciendo la sensación de ansiedad y claustrofobia. Visítanos del paso a desnivel Rubenia, 600 metros al norte, 10 varas abajo. Contáctenos al 2248-6585, 2248-8559. Descuentos permanentes. Continuamos con Noticiero Acción 10, edición estelar, patrocinado por Motocicleta AK-150 Hunter, doble casco más seguro full cover y dos cupones de mantenimiento cuota 523 Córdobas. La Curazao, para vivir mejor. Continuamos integrantes de tres programas radiales transmitidos por Radio Universidad. Informaron que estos dejarán de escucharse a través de la frecuencia universitaria. Este 7 de abril, Radio Universidad suspendió a cuatro programas que eran transmitidos por sus frecuencias. Los motivos expresa un comunicado de la radio es por un proceso de modernización y problemas técnicos de la emisora. Uno de los programas suspendidos es Onda Local, que desde el 2017 se transmitía cada viernes. El viernes que pasó solamente se iba a transmitir online porque había un problema con la frecuencia pero que la iban a resolver esta semana y ayer recibimos la notificación de la cancelación o suspensión del programa. Los otros programas cancelados son Cuerpos Sin Vergüenza de la organización feminista La Corriente, que ya tenía ocho años de ser transmitido por esta radio, y Café con Voz dirigido por el periodista Luis Galeano, que nació en esta emisora y contaba ya con nueve años de transmisión en este espacio. Galeano informó a través de redes sociales la decisión que tomó la universidad. Pero una parte de mí se resiste simplemente porque la UCA ha sido muy golpeada por el régimen debido a que es un bastión de lucha y se ha parado fuerte desde la crisis. Y no me extrañaría que esté de alguna manera cediendo la universidad a presiones que vengan de ese lado porque estamos hablando de 6% de recursos que se necesitan, de chantajes, de amenazas. Julio López, miembro de Onda Local, lamenta la decisión tomada por Universidad Centroamericana y hace un llamado a fortalecer los espacios de comunicación tradicional. Es lamentable porque es un espacio más que se pierde y que ha estado al servicio de la libertad de expresión en Nicaragua y de los derechos humanos. Porque Onda Local ha definido claramente en sus principios informativos la defensa y promoción de los derechos humanos, particularmente de los sectores que históricamente han sido excluidos en Nicaragua como las mujeres y los pueblos indígenas. Los comunicadores de los programas aseguran continuarán informando a través de los medios digitales y lamentan que los espacios de radio abiertas se estén cerrando poco a poco. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. El choque entre un cabezal y un carro dejó como resultado dos personas lesionadas la noche de este miércoles en las cercanías de los semáforos de las Mercedes. Manejar en supuesto estado de ebriedad e irrespetar la luz roja del semáforo por poco le cuesta la vida al conductor de este carro, identificado como Darwin Alberto García Pichardo, de 32 años, tras ser impactado el costado de su vehículo por un cabezal conducido por el señor Alberto José Garay, de 65 años, mismo que lo arrastró por más de 20 metros hasta sacarlo de la vía atropellando a un hombre de la tercera edad que transitaba sobre el andén en las cercanías de los semáforos de las Mercedes en carretera norte. Este muchacho que está aquí se pasa el alto. ¿Él venía en el carro? Él venía de norte a sur, como que vas a meterte al banco de las fichas, pero según este viene bien tomado. El camión viene en su preferencia, aquí siempre hay preferencia en este lado, y aquí no ha habido accidentes, aquí tienen que regular eso, porque dos veces, tres veces al día hay accidentes aquí. Entonces el maje se le pasa bien bolo, pega el golpe en el camión ese que es responsable y lo lanza como 30 metros, mira hasta acá. Pero entonces lo que lo lanza, el señor viene caminando en el andén y entonces golpean al señor, que le hilo con el brazo. Y este maje queda ahí, nosotros lo auxiliamos, ese viaje se mira que está tomado, el carro queda encendido. Pero esa parte, esa maniobra que hizo él es totalmente errónea, lo que hizo y más tomado. El abuelito fue asistido por técnicos del Ministerio de Salud y trasladado al Hospital Alemán Nicaragüense para descartar lesiones de gravedad. Y mientras se registraba la atención de primeros auxilio, este sujeto, aprovechándose de la situación, sustrajo el celular del conductor del carro involucrado en el accidente. Y cuando pretendía abordar un taxi para escapar, fue capturado por un par de ciudadanos, que lo obligaron a entregar nuevamente el móvil a su dueño. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Epidemiólogo Leonel Arguello señala que en Nicaragua se debe de vacunar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de personas y exhorta a la población a mantener la vigilancia. Los detalles con Geraldine Domínguez. Epidemiólogo doctor Leonel Arguello explica sobre variantes del COVID-19 las que han duplicado la transmisión del virus, causando preocupación del funcionamiento de las vacunas, de seguir continuando este tipo de cambio, incluso letales en países como Brasil y Gran Bretaña. Se ha visto que recientemente han aparecido unas variantes de preocupación porque en periodos muy cortos de tiempo han hecho una serie de cambios específicamente en el lugar que le permite entrar a la célula. En otras palabras, imaginémonos como una aguja, que es lo que le permite entrar a la célula, pero en este caso a esta aguja le hicieron más punta, le hicieron más filo. Esos son los que llamamos las variantes de preocupación que hay en Inglaterra, en Brasil, en Sudáfrica y que más de 25 países en América Latina ya la han detectado. El problema es el siguiente. Primero, que estas variantes son más transmisibles, más contagiosas, por lo tanto van apartando al virus original y este va volviéndose como el predominante. El problema radica en que si siguen haciéndose estos cambios, las vacunas no funcionarían. Hasta el momento, la mayoría de las vacunas están funcionando bien, excepto algunas para las variantes surafricanas y brasileñas. Para evitar que estas variaciones se den en el país, el especialista de la salud señaló que se debe vacunar al 80% de la población en el menor tiempo posible. La vacunación además es importante porque entre más rápido se vacuna, menos posibilidades de que estas variantes vayan entrando en el país. Deberíamos en Nicaragua estar haciendo la vigilancia epidemiológica de esta variante porque existen los equipos de laboratorio y existen recursos humanos capacitados para poder vigilar esta variante. Sin embargo, si no lo estamos haciendo, ¿cómo lo vamos a dar cuenta que esté en el país? Porque vamos a comenzar a ver unas cantidades de casos enormes en momentos bien cortos de tiempo. Otra de las recomendaciones que el doctor Arguello señala es que luego de vacunarse, se debe seguir guardando las medidas de bioseguridad contra el virus. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Brasil reporta más de 4.000 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Está ahí, es en el siguiente reporte. Por segunda ocasión en lo que va de la semana, Brasil reporta 4.249 nuevas muertes por COVID-19. Un nuevo récord diario desde el comienzo de la pandemia, superando a los 4.195 del pasado martes. De esta manera, la cifra total de decesos superó los 345.000 y los expertos han alertado que las cifras de víctimas mortales diario podrían alcanzar las 5.000. El país sudamericano también registró más de 86.500 nuevos casos positivos, lo que eleva la cantidad de contagios a los 13,27 millones. Durante este mes, en la región sudeste confirmada por Sao Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Espíritu Santo, que tienen un total combinado de 90 millones de habitantes, se contabilizaron 13.998 nacimientos, frente a 15.967 decesos por la enfermedad. Brasil es considerada el epicentro actual de la pandemia, registra de manera constante la mayor cantidad de decesos en términos absolutos a nivel global y ocupa el segundo lugar con la mayor cifra de contagios y muertes, solo por detrás de los Estados Unidos. Pese a las cifras y los llamados de las autoridades sanitarias, el presidente Jair Bolsonaro rechazó nuevamente imponer un confinamiento nacional en el país. Las unidades de cuidados intensivos en la mayoría de los estados del país presentan una tasa de ocupación superior al 90%. El Ministerio de Salud en Perú informó que el país registró un récord de más de 300 muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas, a cuatro días de las elecciones presidenciales. Perú registró más de 300 muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas. La mayor cifra diaria desde que la pandemia llegó a ese país hace 13 meses, informó el Ministerio de Salud, a cuatro días de las elecciones presidenciales y legislativas. Los contagios acumulados ascendieron a 1.607.898 y el total de los decesos a 53.725. La situación se ha agravado en Perú, que había registrado el jueves un máximo sin precedentes, con casi 13.000 nuevos casos en un día. Los peruanos están convocados a las urnas este domingo para elegir un nuevo presidente y renovar el Congreso. El gobierno interino de Francisco Sagasti ha descartado posponer los comicios, aunque la segunda ola de la pandemia no da tregua. Perú inició la vacunación contra el COVID-19 el 9 de febrero con inoculantes chinos, pero en la primera etapa solo accedió el personal de salud, militares, policías, bomberos y ancianos. La meta es inmunizar a 25 millones de un total de 33 millones de peruanos, pero la campaña avanza lentamente. Por otro lado, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció que las clases presenciales en todos los niveles de la educación pública y privada seguirán suspendidas hasta el lunes 3 de mayo, debido al preocupante aumento de casos de COVID-19 en el país. Lacalle Pou había ofrecido dos semanas atrás su última conferencia de prensa para anunciar el cierre de oficinas públicas, a excepción de los servicios imprescindibles, suspender espectáculos públicos, cerrar gimnasios, así como suspender eventos sociales en todos los casos hasta el 12 de abril. En esa nación se contabilizan más de 130 mil casos de contagios y las muertes superan las 1.200 personas. Un informe publicado por University College London concluyó que el Reino Unido alcanzará la inmunidad colectiva el próximo lunes 12 de abril. Los detalles en el siguiente reporte. Señalado como un modelo exitoso por su campaña de vacunación, pero a la vez como uno de los países que ha sufrido mayor cantidad de fallecidos por la pandemia del coronavirus, el Reino Unido podría superar el umbral de la inmunidad colectiva el próximo lunes. Así ha sido anunciado luego de un pronóstico dinámico del University College London. De acuerdo con un trabajo publicado esta semana por la prestigiosa institución académica, las conclusiones proyectan que la cantidad de personas que tienen protección contra el coronavirus, ya sea a través de la vacunación o por una infección anterior con coronavirus, llegará al 73,4% el 12 de abril, lo suficiente para que el país adquiera inmunidad colectiva. El país ha comenzado a levantar restricciones, lo que incluye aperturas de bares y restaurantes con limitaciones desde el próximo lunes. La nueva previsión puede ejercer mayor presión sobre el gobierno para que actúe más rápido en aliviar el bloqueo, en especial lo concerniente a los viajes en vacaciones de verano. La Oficina de Estadísticas Nacionales informó que en la semana que terminó el 14 de marzo, alrededor del 54% de las personas en Inglaterra ya tenían anticuerpos contra el virus y un poco menos en las naciones descentralizadas. María Esther Ordóñez, Acción 10. Yanet del Carmen Estrada Rocha ha pasado a la presencia del señor. Su esposo, Jaime Campos Celedón, sus hijos Jaime y Gloria Campos, invitan a su vela hoy en su casa de habitación, que cita de en la colonia Primero de Mayo, de donde fue el cine rap, tres andenes al sur, casa A107. Mañana misa en parroquia San José Obrero a las 9 de la mañana, seguido traslado a casa de Esquipulas Matagalpa para su sepelio el sábado 10 de abril en el cementerio municipal. Yanet del Carmen Estrada Rocha, descanse en paz. Ya regresamos con Noticiero Accident.